Por un lado tenemos la reinscripción de los becarios, que hoy en día tienen beca, que tienen tiempo, bueno, desde septiembre tuvieron tiempo hasta el 8 de diciembre, es el periodo para que puedan reinscribirse para la beca 2017. Después tienen unos días más para traer la documentación, pero bueno, eso ya es una cuestión personal con los chicos cuando se van anotando. Y por otro lado tenemos la inscripción de los ingresantes de 2017, que la pueden hacer a partir de, bueno, una vez que los requisitos son que hayan finalizado los estudios secundarios, o sea que hace falta que tengan un certificado de finalización de los estudios, y junto con la inscripción a una carrera. Entonces, a partir de diciembre se puede hacer, cuando ellos ya hacen la inscripción a la carrera y con este certificado ya pueden solicitar la beca. O sea que para los ingresantes es durante el mes de diciembre y a partir del 6 de febrero también pueden seguir solicitando la beca para el 2017 hasta el 10 de marzo. Para aquellos estudiantes que tengan, que es importante, para que tengan materia de secundario que deude, no puede pedir momentáneamente la beca y bueno, en todo caso lo hacen a partir del mes de marzo o cuando ellos se ponen al día, que puede ser de abril, mayo, le damos la documentación. Así que bueno, estamos invitando a que principalmente a los ingresantes, que son los que no saben, a que finalicen sus estudios y luego, una vez que hayan finalizado, pidan la beca. ¿Esta convocatoria es para los distintos tipos de beca que ofrece la Secretaría? Sí, recordemos que hoy en día tenemos tres tipos de becas, que es la beca de ayuda económica, la beca de alojamiento, ya sea por el sistema de becas o por las cooperativas y los municipios que tienen cama en nuestra universidad y la beca de discapacidad. Esas son las tres tipos de becas que tenemos y los plazos son los mismos.